Cervecería 14, la antigua Guatemala en Ciudad Vieja, nace en el 2018 Un concepto puramente artesanal, rodeada de los tres volcanes más icónicos de Guatemala para la recreación, para el ambiente en vivo, pero no te creas que no solo es cervecería sino que también hay sodas o gaseosas, inclusive pan artesanal que es una delicia Obviamente aquí vas a ir a compartir, a convivir y no necesariamente es cervecería pero ese es el concepto principal Cuenta con ser recetas primarias únicas y originales, creadas por grandes maestros cerveceros además de una rotación de cervezas exóticas de la temporada inspirada en ingredientes de origen local, de la zona la verdad es, el lugar es muy acogedor hasta la pizza que por ahí se vende, la verdad es impresionante como dije yo, estaba hecha de montes, pero es que es artesanal se siente lo sabroso, lo rico, lo delicioso, por favor y como yo, obviamente no le hago ni al tequila, ni al ron, ni a la cerveza o sea, a nada, terminé probando una bebida de sandía miren nada más, qué presentación y les digo, es un sabor excepcional el ambiente es inigualable, da gusto estar ahí te va a encantar, incluso tú puedes ver parte del proceso de esa elaboración espero que les guste y cuando vayan por el antiguo Guatemala esto no es ninguna publicidad, sino que a uno le agrada cuando es artesanal ya sabemos que tiene un costo adicional por así decirlo, saludos no se va, no se olvida 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 nada, nada no se va, no se olvida no se va, no se va no se va, no se va no se olvida nada, nada Gracias por ver el video.